Buenas noches, soy Facundo Rodríguez y vamos a cantar una canción de Ricardo Montaner, Castillo Azul, pero los dejo con la palabra de la licenciada de Ricardo Montaner, Daniela Emovisi. Bueno, esta canción obtuvo un premio Billboard, en realidad nosotros tenemos que cantar canciones premiadas como ya sabrán. Así que bueno, mi nombre es Daniela y vamos a cantar Castillo Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!